Y ahora les voy a contar una escena que seguro que les resulta familiar, la de estar tomando algo en alguna terraza y se acercan a algunos pájaros a comerse los restos que hay en el suelo. Un gesto que nos puede parecer inocente, pero que tiene consecuencias, si es que se achaca la muerte del 20% de los gorriones desde 1998. Vamos a hablar con el delegado territorial en Aragón, de Sea Overlife, con Luis Tirado. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué es tan perjudicial que estas aves coman esos restos de comida que se dejan en las terrazas? Es un tipo de comida, como nos podemos imaginar todos, muy cargada de sal. Pipas con sal, cacahuetes con sal, y luego algunos alimentos ganchitos y otros alimentos dulces, que no son lo más apropiado en general para un ave. Pero este tipo de comida para las aves a priori podía ser buena, unas pipas, unos cacahuetes, pero siempre, siempre, siempre los comederos que utilizamos, los otros deseos, simpatizantes, son siempre sin nada de sal, cero de sal. Claro, solo con eso, pues claro, la carga, digamos, de alimento, el animal va allí y se lo come porque le parece interesante, pero no es una comida de calidad para él, incluso, como se puede observar en el estudio, es hasta perjudicial. De hecho, el estudio lo que incluso confirma es que estas aves acaban sufriendo anemia y desnutrición, alimentándose de estos contenidos, de estos productos. Fíjate que muchas de estas especies, como el gorreón, son especies agrícolas, aunque no las encontremos en el medio urbano. O sea, si por ellas fuera, pues irían al campo cereal más cercano a las afueras del pueblo de la ciudad, comería y volvería a mejorar a reproducirse a la ciudad. Pero para ahorrarse, sobre todo ahora, en la época de reproducción, ahorrarse ese trajín y ese gasto energético de ir y volver, claro, pues pilla lo que puede cerca del nido, ¿no? Pues en las terrazas, ahora que están todas las terras abiertas, pues claro, hay mucho alimento en ese sentido. Y, bueno, pues es un alimento de baja calidad. Y ahí le perjudica claramente produciendo menos cantidad de pollitos. O sea, no es capaz de sacar su cola adelante. Afecta incluso a la reproducción esta dieta. Luis, ¿cómo nos comentas? ¿Cómo les podemos ayudar para que no se vean en esta situación? Bueno, si ponemos un comedor en casa, por ejemplo, durante el invierno, que es muy interesante, sobre todo que la comida no lleve sal. Que se puede comprar granel, cacahuetes, pipas, sin sal. Como para los que tienen mucha tensión. Y luego, por otro lado, no deja restos tirados por ahí en los bares. O sea, procurar llevarlo en cenicero, llevarlo en un platito, lo que sea, y que lo retire.